El gobernador de Oaxaca, Alejandro Muradino Josa, felicitó a la nueva dirigencia de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y reiteró el compromiso de trabajar de la mano en favor de la niñez y la educación de nuestro Estado. Esto, al tomar protesta a la Junta Directiva del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, por su parte, el director del YEPO, Germán Cervantes Ayala, afirmó que la entidad tiene retos enormes en materia educativa, mismos que se lograrán de la mano de los padres de familia oaxaqueños. Pues ya forman parte de este órgano colegiado, a que cumplamos el único objetivo y nuestra más importante responsabilidad, que es trabajar a favor de nuestros hijos, de las pequeñas y de los pequeños de Oaxaca, para que ellos puedan hacer realidad un derecho que tienen, que es poder cumplir sus sueños. Y no hay más instrumento más importante que la educación para poder avanzar en esos objetivos. Saludar y felicitar a la nueva dirigencia de la sección 22 de nuestro Estado y, por supuesto, reiterar nuestro compromiso para trabajar de la mano con los maestros y las maestras de nuestro Estado. Siempre con un objetivo común que compartimos y que, por supuesto, tendrá que desdoblar y hacer realidad este consejo, que es trabajar a favor de nuestros hijos, de los jóvenes y las jóvenes estudiantes de nuestro Estado. Este consejo estará integrado por el secretario general de Gobierno, Alejandro Avilés, quien no asistió al evento, el titular de la Contraloría del Estado, Ángel Díaz Navarro, la secretaria de Salud, Gabriela Velázquez Rosas y el director del YEPO, Germán Cervantes Ayala, entre otros. Con imágenes de Pablo Enrique Cruz, informó para MVM Televisión, Karime Cruz.